El profesional técnico de Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto tiene la capacidad de determinar las propiedades de los suelos de concreto, de asfalto y de material complementario a través de ensayos normalizados siguiendo estándares de control de calidad. Ellos determinan las propiedades físicas de los suelos geotécnicos, estudios geotécnicos, determinan los agregados que incluyen en el concreto sus adiciones también determinan lo que es mezclas asfálticas, asfaltos, emulsiones asfálticas y lo que son materiales complementarios como el cemento, ladrillo, madera y geosintéticos. Mayormente el campo de acción de los técnicos laboratoristas es muy amplio porque ellos pueden trabajar en estudios geotécnicos, en un laboratorio de suelos, pueden trabajar en laboratorios de concreto, en concreteras, en empresas de aditivos, pueden trabajar en pavimentos, en carreteras, en minas, en fin, la carrera es muy amplia, pueden trabajar casi en todo el Perú. Yo los invito a estudiar la carrera de laboratorio y estar en CENCICO porque es una muy buena carrera, es muy interesante y sobre todo que es una carrera que te puede permitir recorrer todo el Perú, tanto para estudios geotécnicos, estos somos los aliados de los ingenieros, y muy interesante, los invito a estudiar la carrera de laboratorio. ¡Gracias!